De nuevo estoy de vuelta Después de larga ausencia Igual que la calabria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogón que invitan a matear Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de fogón que invitan a matear Y divise tu rancho a orillas del camino Allá donde la noche le teje en un altar Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Vaino mi serenata la cresta del saucer Al pie del cal y canto la luna cuando pasa Vaino mi serenata la cresta del saucer Tu amor es un estrell con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Escucha que mis grillos están enamorados Y lloran en la noche los lamentos del saucer El tintinear de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena alumbra mi pena El tintinear de escuelas del río allá en el vado Y una noche serena alumbra mi pena De nuevo estoy de vuelta, mi tropa está en la huella Ayer los musiqueros me ayudan a llevar Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el calicán, a orillas del saucer Tuve que hacer un alto por un toro mañero Allí en el calicán, a orillas del saucer Tu amor es un estrell con cuerdas de guitarra Una luz que me alumbra en mi oscuridad Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma Sos mi luna cautiva que me besa y se va Acércate a las rejas, sos la dueña de mi alma